Somos el subsuelo de la patria sublevada Somos la esperanza, la esperanza germinada De esta nuestra patria, nuestra madre soberana Somos el subsuelo de la patria sublevada Somos la esperanza, la esperanza germinada De esta nuestra patria, nuestra madre solidaria Somos la esperanza, la esperanza germinada Somos gente simple, que lucha, lucha y trabaja Somos argentinos, peronistas hasta el alma Somos la esperanza, la esperanza recobrada Somos argentinos, peronistas hasta el alma Somos el subsuelo de la patria De esta patria, nuestra madre soberana Somos la esperanza, la esperanza germinada De esta patria, nuestra madre soberana Soblevada de amor, de amor y decisión Cuatro por cuatro De amor y cara al sol De amor y decisión De amor y cara al sol Se escribe en su canción De amor Tipo Piazzoliano al final Claro, eso es lo que es La introducción No me acuerdo, pero lo tiene anotado el...